Toda mi vida he soñado Toda mi vida estaría mal El viento en mi pelo traerá una luz en mis ojos y un nuevo horizonte Una sonrisa sin par porque puedo volar Y si la vida es así, lo que soñé está ahí también Juro que lo hallaré, con el viento yo iré Tantos caminos esperando, tantos amigos que conocer Mil aventuras aguardando han de haber Tantos misterios no resueltos, tantos errores sin pesar Tanto que ver y una vida entera que va a empezar No tendrá final El viento en mi pelo traerá mil canciones sin par llenas de alegría Mi paso rápido es y no hay que temer Siento la brisa y la luz y no sé bien dónde acabaré Y me arriesgaré Con el viento yo iré Una sonrisa sin par porque puedo volar Y si la vida es así, lo que soñé está allí también Juro que lo hallaré Con el viento yo iré Con el viento yo iré Con el viento yo iré Con el viento yo iré